Entre Farfán y Cuevas, quiere pasar Farfán, sigue Farfán, estaba cayendo Jefferson, deja seguir el árbitro, se apoya Carrillo, hace la pausa, la protege, la cuida ahora Yoshi Yotun, pasa el ataque Miguelito Araujo, y va a pasar por derecha Advíncula, ya lo vieron, bueno, va Carrillo, va hacia adentro, sigue André, que bien dejó a los hombres en el camino, sigue André, 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 está, está Farfán, centro y canto el primero, a ver Advíncula, pelota de abajo, Farfán, al arco Cristian, el primero, el primero, el primero, goool, Goool, peruano, Cristian Cuevas, en apenas 3 minutos, en el arranque del partido, la armó bien Perú por derecha, en zona de rebote estaba Cristian, para clavarle en el arco del gatito, sí.